Tan dentro de mi conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mi que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mi, a pesar de otros besos, quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Gwendoline, se quiebra mi bolsa al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre, Wendoline ¡Gracias! 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 ¡Gracias!